El santuario de Torreciudad en la provincia de Huesca cumple 40 años, un lugar de peregrinación por el que cada año pasan alrededor de 200.000 personas. Su historia está ligada a la del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. Torreciudad se construyó en sólo cinco años, dio trabajo a cientos de personas en los años 70 y en las últimas cuatro décadas ha impulsado la economía de la zona. Todo un símbolo no sólo para devotos, sino también para los amantes del turismo cultural. Cada cuarto de hora las campanas repican en Torreciudad. Es un santuario rodeado, para muchos, de misterio. Hay quien cree que en este altar descansan los restos del fundador del Opus Dei o que debajo de sus cimientos se esconden un búnker y un túnel que lleva hasta Francia. Algunos afirman que el Cristo del santuario es de oro y que el fondo del pantano está embaldosado para que luzca un intenso azul turquesa. Desde sus orígenes, estas leyendas acompañan a la historia de Torreciudad. Este año el santuario celebra su 40 aniversario. Miles de personas de los cinco continentes han peregrinado hacia este lugar espiritual. Los vecinos de los pueblos del entorno de Torreciudad siempre han mantenido la tradición. En el siglo XI comenzaron las romerías a la ermita. El fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, mandó construir el nuevo santuario en devoción a la Virgen tras curarse de una grave enfermedad. Torreciudad se inauguró en 1975 y desde entonces lo han visitado miles de peregrinos. Solo el año pasado, 200.000 personas acudieron al santuario que se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. Y en sí mismo, para creyentes y no creyentes, es un lugar que arquitectónicamente, desde el tipo de vista cultural y por curiosidad, pues merece la pena verse por todos los atractivos que tiene de arquitectura religiosa contemporánea del siglo XX. Y luego también para las personas creyentes, las personas que tienen fe, el cariño a la Virgen manifestado en un santuario en una de sus casas. En este caso, ante una talla de madera de álamo, que tiene también muchos siglos de antigüedad, que ha sido objeto del cariño y de la devoción de muchas familias, sobre todo de la zona, de estas comarcas. Y eso mueve a que haya peregrinaciones, sobre todo siguiendo los hitos de la Ruta Mariana. Lo que intentamos es que cualquier persona que llegue se encuentre acogido, se encuentre como en su casa. Para el creyente es muy fácil, porque está en la casa de su madre. Para los demás también intuyen algo y se dan cuenta, hay muchísima gente no creyente que encuentra aquí la paz, que se encuentra a sí mismo. Entonces procuramos que todo el mundo se encuentre muy acogido. El recorrido más fácil, y para que lo vean todo, es entrando hacia la izquierda. Venimos de Orense, de Galicia, y bueno, estamos haciendo un recorrido por todo lo que es el preperineo, ¿no? Torreciudad forma parte de la Ruta Mariana desde 2008. El Ebro le dijo al Zinca, yo paso por el Pilar, y el Zinca le dijo al Ebro, pues yo por Torreciudad. Es un itinerario de interés cultural y religioso que une Torreciudad con los santuarios del Pilar, Monserrat, Lourdes y Meritxel en Andorra. El órgano, los teclados están colocados aquí arriba, como pueden ver. Un 60% de los visitantes de Torreciudad son creyentes, el resto vienen por el atractivo cultural. El santuario de Torreciudad tiene un marcado carácter familiar, en él se respira tranquilidad. Para Aragón es muy importante porque está en medio de un itinerario que ya era muy frecuentado, que era el Pilar Lourdes, y el santuario de Torreciudad para Aragón le aporta el hecho de que puede hacer que la gente pernocte una noche más camino de estos dos santuarios y que conozca un territorio que antes no estaba dentro de su itinerario. Por eso muchos de los que visitan Torreciudad aprovechan para disfrutar de las actividades de ocio que ofrece el territorio. Entre las elecciones más populares están las visitas a bodegas o el rafting. El efecto de Torreciudad repercute en la economía de la zona. Es el caso de este restaurante que abrió sus puertas hace casi 60 años. Tres Caminos nació para dar servicio a los obreros de la presa de El Grado durante la década que duró su construcción. Los padres de Antonio decidieron ampliar el negocio cuando se inauguró el santuario y adaptarlo a las necesidades de los peregrinos que visitan Torreciudad. De ellos ha dependido siempre gran parte de su facturación. Pero desde luego Torreciudad, nosotros, un porcentaje muy amplio es del público que recibe Torreciudad, el que es cliente nuestro. En una buena parte muy amplia, puede ser un 40 o un 45%. En los encuentros de Torreciudad se dancitan miles de personas. La fiesta de la Virgen del Quinche de Ecuador reúne alrededor de 3.000 peregrinos. Otro de los actos más multitudinarios es el encuentro de los pueblos de América. Muchas familias latinoamericanas rinden este día su devoción a la Virgen. Este matrimonio colombiano lleva más de tres décadas participando en las actividades de Torreciudad. Y son felices, son felices porque a mí me emociona verlos al frente de la imagen de la Virgen de su país. Se graban, les mandan besos, se emocionan, lloran algunas familias, algunas personas. Y todos esos vídeos los mandan a sus diferentes países. El santuario acoge más de 300 réplicas de vírgenes procedentes de todo el mundo. Devotos de todos los continentes vienen a Torreciudad para depositar en esta cripta la imagen de su Virgen. Y al enterarme, yo ni siquiera sabía, pero al enterarme sobre ese santuario, nos ha hecho mucha ilusión venir y donar un icono. Y cuando me visitaron mis padres decidimos venir juntos. La Jornada Mariana de la Familia, que recibe entre 12 y 15.000 personas, cumple 25 años. Elena es una de las voluntarias que colaboran en la recepción de los peregrinos y en la organización de campamentos y actividades para los más jóvenes. ¿Qué actividades podemos hacer este verano, que venimos de campamentos, del 7 al 15? Entre 20 y 25.000 jóvenes participan cada año en las actividades de Torreciudad. ¡Hombre, conche, qué tal! Aquí pasan el verano de campamento jóvenes que combinan la oración con las actividades deportivas y culturales. Aquí lo que tienen es que estamos cerca del santuario de Torreciudad y dentro de las actividades que se realizan, pues siempre incluye una visita al santuario o, por ejemplo, Semana Santa, participar de los oficios de Semana Santa en el santuario, de manera también que la gente que viene a estos campamentos tiene ese contacto con la fe. Y para mucha gente también ha sido una ocasión de una conversión, de acercarse más a Dios. Con este objetivo, el arquitecto Heliodoro Dolls proyectó Torreciudad en los años 70. Las columnas de su entrada son únicas en España. Tienen una dirección que van invitando y como acompañando al visitante al santuario. No se encuentra el visitante con un muro y un agujero que tiene que atravesar. No, es como invitado suavemente por un porche exterior, luego un atrio. ¿Quién no se acuerda de Alquézar, de Fonz, de otros pueblos, de Albarracín, de Aragón, en el que en la cumbre está la iglesia o quizás la fortaleza y las casas se van apiñando alrededor, igual en Torreciudad. Dolls aprovechó la necesaria gran altura de la iglesia y la orografía del terreno para dar a Torreciudad el aspecto de un pueblecito de Aragón. ¿Te acuerdas el paquete de gente que salía como hormigas de aquí, 500 personas? Aquí había unos 30 o 40 autobuses esperando a la gente y claro. Todos los materiales que se utilizaron en Torreciudad procedían de la zona. Se aprovecharon tejas antiguas y se compraron miles de ladrillos. A veces la gente pregunta, ¿cuántos ladrillos hay colocados? No lo sabemos. Sabemos los que se compraron. Pasan de cuatro millones de ladrillos. Los que hay colocados, como decía José María Olvena, al lado de donde estaba Palo Hormigón, allí se descargaban los trailers. El interior de Torreciudad lo conoce bien José María. Ahora jubilado, fue el herrero del santuario durante más de 30 años. Bueno, este es el sitio de debajo del tejado de la iglesia, es la bóveda de arriba. Y esto está hecho de la siguiente manera. Primero se pusieron las vigas estas, que pesan unos 17.000 kilos de peso, y después de instalarlas con grúas desde abajo del suelo, se puso esta escalera para pasar de un lado a otro de hierro. El interior de Torreciudad nos muestra el origen de sus leyendas. Este lugar podría para muchos parecer un búnker. Este túnel, que sirve de garaje, no llega al país galo, pero sí atraviesa bajo tierra el santuario hasta la entrada para evitar el tráfico sobre la esplanada. El famoso Cristo de Oro es en realidad de bronce dorado, y José María Escribá de Balaguer murió y fue enterrado en Roma. Para entender el porqué de la transparencia de las aguas del grado, necesitamos una explicación científica. Torreciudad desvela los secretos sobre lo divino y lo terrenal.